¿Qué podemos hacer? ¿Sabes? ¿Qué puedo hacer? Y claro, desde las pequeñas cosas del día a día, las conversaciones, no sé qué, está claro, cada uno desde, pues tú que eres maestra, pues ahí tienes, vamos, ¿no? Yo desde las historias que puedo contar, pero siempre pienso, pero ¿qué más? ¿Has escrito un libro? ¿Tú también? O sea, y yo qué sé, pues pienso, pues fíjese, si me entero de estas movidas, de estas cómicas que están haciendo, porque a más os lojos lo recomiendo, están haciendo bolos por toda España y plantean humor desde otro sitio. O sea, claro. La Riot Comedy, ¿no? Exacto, la Riot Comedy. En un local en Madrid donde hacen siempre, lo podéis buscar en internet, Riot Comedy, son eso, pues, está tan cómica que muchos días aparecen ahí por eso. Que se hace como por todas, hace como por todo.